Son unos presupuestos donde el déficit estructural se acerca al 7%. Estos son 70.000 millones de euros de déficit estructural y si no se toman decisiones de corrección, por más que se justifique por una sola vez incurrir en gastos excepcionales, el hándicap que este déficit estructural, añadido a otros que ya veníamos incorporando en lo que es el sistema general económico de nuestro país, va a ser un impedimento muy importante para la recuperación económica y por lo tanto nos va a condenar a una situación estacionaria o de lento deterioro. No hay ninguna llamada a la corrección del déficit estructural, no hay medidas de corrección, reformas estructurales en estos presupuestos.